Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré, soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Música A ver, con las manos arriba A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Que se oiga todo pueblo! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Ahora todos los hombres, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Cuando lo crees, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Tu me llevarás, si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria La última vez, dilo Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Tu me llevarás Oh si Tu mano me sostiene, siempre Los enamorados de Jesús, levanten un grito de júbilo Eres para mi, rosa de jardín, eres tu Jesús mi amor y mi verdad Eres para mi, el sol de mi mañana, eres tu Jesús reposo Y no puedo vivir, si no estas en mi, siento que en mi ser, no por existir Porque estoy enamorado de Jesús, mi corazón que obtuvo su amor Sus brazos se encendió, todo cambió, con su amor Mi vida, mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Dios, mi corazón Eres para mi, rosa de jardín, eres tu Jesús mi amor y mi verdad Y eres para mi, el sol de mi mañana, eres tu Jesús mi amor y mi verdad Eres repudiendo empezar, no puedo vivir, si no estas en mi, siento que en mi ser, no por existir Porque estoy enamorado de Jesús, mi corazón que obtuvo su amor Sus brazos se extendió, todo cambió, con su amor Vamos, dile a tu amor Mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Dios, mi corazón Las manos arriba, a ver A ver ese grito de júbilo A ver ustedes cantando Estoy enamorado de Dios, mi corazón Es ordenado de Jesús, mi corazón Mi corazón trató, su amor Sus brazos se extendió, todo cambió, con su amor Mi vida, mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Dios, mi corazón Estoy enamorado de Dios, mi corazón Estoy enamorado de Dios, mi corazón Mi corazón trató, su amor Mi corazón trató, su amor Sus brazos se extendió, todo cambió, con su amor Mi vida, mi vida no es igual, jamás será Mi corazón trató, jamás será Mi corazón trató, jamás será Mi corazón trató, jamás será Amén 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 Al monte del Señor Celebraremos Su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que bajo la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán Ellos verán, los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arpa lanzará La lengua de los muros cantará Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Y azul, un grito de júbilo Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré ¡Ven conmigo! No, no callaré Proclamaré tu nombre, poderoso salvador No, no callaré Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Alguien puede hacer ruido de alegría Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! No, no callaré Proclamaré Proclamaré tu nombre, poderoso, salvador No, no No callaré No, no callaré Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso Hoy no callaré, no callaré, no callaré, no callaré Llegaron más fuerte, no callaré Aleluya Aquí está la generación que no va a callar Levanten su palo, vamos así No puedo callar 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 Ahora sí No puedo, no puedo, no puedo callar 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 A ver cómo dicen las rompendas Eso se dice saltando No puedo, no puedo, no puedo callar 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 Alguien puede saltar Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darte la bienvenida El Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey El Rey está aquí Alguien le adora Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Cantaban canciones muy hermosas Cantaban canciones muy hermosas Cantaban canciones muy hermosas Pues esa canción La cantaba Ovidio Barrio Denle la bienvenida Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel A su nombre Un grito de júbico A las palmas que siguen Un grito de júbico A ver, vamos a saltar Hay otra canción Que ha sido de mucha depresión Y yo quiero que esta noche Le demos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez A su nombre Él es el Rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como Él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar Te gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos Dilo conmigo Dilo conmigo El que adorbe los cielos 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 Y solo está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adórale Y esta noche Alguien puede cantar junto a Fer del Montrón ¡Una explosión de victoria! ¡Vamos declarándolo! ¡Hay muchas formas! Hay muchas formas de alabar tu nombre Y desatarte ¡Oh Jehová! Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré A Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Acompáñanos los ricos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí, México! ¡Un grito de jubilo! ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¡Vamos! Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová sobre su pueblo, sea su bendición No temeré a diez mil que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová sobre su pueblo, sea su bendición Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Al que lo crea, levante su mejor grito ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¡Yo lo veo! ¡Oh! ¡Oh! Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo, sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo, sea su bendición Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Sí, Señor! Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza A ver que se oiga todo el pueblo Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta a mí Levantando tus manos al Señor, dígale Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria ¡Vamos! Y el que levanta a mí Levanta tu grito de júbilo Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Más tú, Jehová, eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Sí, Señor Tú eres Mi escudo, mi fuerza Aleluya Más tú, Jehová, eres escuro Tú, victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sol Tú, victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sol Por tus llagas a los sol Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a la cruz que me hició la enfermedad A Él, sea la gloria y a los sol Y el que levanta con su mano Ha recibido sanidad Tú, victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sol Por tus llagas a los sol Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a la cruz que me hició la enfermedad A Él, sea la gloria y a los sol Y no daremos gloria a nadie más Me ha tocado con su mano Él ha recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su chaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Eso es sano, soy libre en Jesús No es llena aquella cruz que venció la enfermedad Amén, se la gloria y el poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Que sea honda de ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Vestido en majestad, coronado con poder Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Sácate y fuerte es nuestro Dios